Cuando los ojos hablan sobran las palabras Es suficiente con tu mirada Puedes decir te quiero sin abrir los labios Eres simple y muy profunda para mí Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida Qué paz inmensa tengo este día Tú eres un motivo en mis oraciones Ya no existen temores entre tú y yo Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres vaso frágil Te llevo en mi ser Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir unidos y amarnos todo el tiempo Lo que siento por ti no lo compra el dinero Es amor limpio, amor sincero No puede compararse a nada conocido Sabes bien que estoy diciendo la verdad Yo tendré cuidado de tratarte bien Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir contigo Para vivir unidos y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio ¡Suscríbete al canal!